Adiós. Hola. ¿Cuándo le saco el agua? ¿Aquí tiene una bomba? Porque aquí tiene agua. ¡Oh, Dios mío! ¿Vas a llenar tu potecito? Sí. Me tocas. Ya hay bastante agua. Ah, bueno, ya la he vivido también. Ayer se le dejó la luz cuatro horas. Su solución fue irse a beber cerveza. Ah, bueno, para refrescar. Ahora tiene que bañarse, bueno, y no abusó. Es Venezuela aquí. Estamos muy dominados, como dice. ¿Estás listo? Porque si no... Vivimos en Venezuela. Ah, entonces. Es su experiencia. Yo te sigo. Yo te sigo. Yo te sigo. Te voy a guardar para el recuerdo. No. 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 ¡Cumpleaños, Rafaela, Elena, Viviana, Víctor, Marius y yo! ¡Cumpleaños, Eliné! Y se preguntarán, ¿por qué cantamos cumpleaños a toda la mesa? En octubre pasa algo muy particular y es que casi toda mi familia cumpleaños en ese mes, incluyendo a mi amigo y a Marius. Y por eso también decidimos viajar en octubre para pasar estas fechas beneficiarios junto con mi familia. Luego de comer, fuimos a bajar la comida. Mi madre nos hizo de guía turística y nos llevó a la Plaza de Araure, que tiene raíces históricas que se remontan a la época colonial. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Es de Santiago, no de Simón Bolívar. Te lo has inventado. No, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? No, no, es el caballo blanco de Santiago. Ahora estamos en Venezuela y es el caballo blanco de Simón Bolívar. Ningún Santiago. La fundación de este lugar está vinculada a la expansión y desarrollo de las colonias españolas en América. Entre Acarigua y Araure, al ubicarnos en Araure, vemos una ciudad que es bastante colonial y aún conserva mucho de su patrimonio cultural y también casas antiguas, o sea, el casco antiguo de la ciudad. Pasar por sus calles es devolvernos en el tiempo. De camino estaba al farmacódeo y entré a comprarme artículos de bienes personales. Aquí estoy eligiendo mi crema de peñar favorita, que es la crema Balvin. Está grabando, grabé, 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 grabé. A ver, grabé, grabé. A ver, voy a salir yo ahí. Ay, me vuela. A ver, voy a saltar. Estoy ropa. Continuamos nuestra travesía y atravesamos el estadio Julio Hernández Molinas En este estadio se ubican diferentes canchas deportivas Puedes jugar tenis, voleibol, fútbol Es el sitio donde las personas aprenden a manejar también Hay demasiadas actividades de bailoterapia Lo particular de este estadio es que frente a él hay un canal de aguas limpias Que atraviesa lo que es los municipios de Araure y Pais Eso sí, para cruzar tienes que tener mucho cuidado Mirar a los lados muy bien porque aquí nadie frena para darte paso Aquí es mirar y correr Seguimos caminando alrededor de la canal Viendo el agua fluir Todo estaba realmente tranquilo Y los alrededores llenos de árboles No sé si esta área está apta para el baño Pero realmente la vi muy limpia Y no aguanté la tentación Y me metí a la canal Como pueden ver el agua es cristalina Súper clara La temperatura es perfecta para el calor que hacen a Cariwa No sé si esta área está para bañarse Sé que viene el agua desde los bosques del parque mitar Pasan por la quebrada de Araure Que eso sí está en funcionamiento para el baño público Les voy a dejar una foto de lo que es la quebrada de Araure Como está atardeciendo Los pájaros y los loros buscan refugio Así que los dejo disfrutar de este concierto de la naturaleza Seguimos avanzando Y pasamos sin más de Araure a Cariwa Sin saber O sea por algo le dicen las ciudades gemelas Abierto Super crema Está rico El plato de Lucia está rico El tambor aquí sí sabe Sabe a plato Intenso ¿De qué? Intenso Sí Por eso no me gustan los de allá Al día siguiente nos adentramos al mercado de la Guajira en Acariwa La verdad venir aquí me conmovió mucho Porque cada sábado de mi niñez Venía aquí con mi madre y con mi abuelo A hacer las compras de la semana Y para la sopa los de nuevo Esto era tradicional Y no había sábados que no viniese más al mercado En comparación de cuando venía Cuando fui niña y adolescente Pues sí visualicé que había menos puestos de ventas Antes cuando no entraba Uno no podía caminar Eso era un lío Caminar allí adentro Me siento muy feliz Que a pesar de la situación país Aún se mantiene mucha gente En pie Luchando por su día a día Y echando pa'lante Esto es lo que nos caracteriza a los venezolanos Te preguntarás por qué decidí venir al mercado En España Esto se llama mercadillos Y son mucho más pequeños Están dedicados a vender frutas y ropa Entonces decidí venir aquí Porque qué mejor lugar para ir a por frutas Que un mercadillo Entonces me traje a Marius Y empezamos a la búsqueda De frutas que uno haya probado en España ¿Qué es lo que tú buscas de Guanabana? Guanabana Ah mira hay mora Un lazo Un moro Un lazo Ah Un lazo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se abre la cámara? No va a caminar No hay ni cuenta de nada Vamos para aquí Mira aquí Pero si nos vamos No va a comprar casi nada Ah Un lazo Un lazo ¡Gracias! 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 ¡Míralo! El Mercado del Agua Jira cuenta con dos grandes espacios Uno, que es el peco de riñas, donde parte de él que es donde están habitados las frutas y los vegetales como las carnes y pescados y ahora estamos recorriendo el área de la ropa este es como un galpón gigante donde hay muchos puestos de ropa como pueden visualizar en el video pasando por este puesto decidimos pararnos y comprar unas camisas manga largas porque tomamos la decisión en ese momento de irnos a Mérida y no teníamos ropa para el frío ¡Mérida! ¿Está roja? ¡No, no! ¡Está roja! ¡Mérida! ¡Mérida! ¡Esta es de este tamaño! ¡Mérida! ¡De medio! ¡Vamos! Venir aquí con Marius fue una gran experiencia lo disfrutamos los dos el mercado ha cambiado y para bien ¡Saluda! Recorriéndolo se ve mucho más limpio y se nota mucha más seguridad ¡A la orden! ¡Mérida! 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 Ya soy un local ¿Me muestro un poco? Ya está y no le entres el local Voy a trabajar voy así corriendo porque tengo prisa Sí ¿Qué vas a hacer? Vas a trabajar ¡Trabajar! Sí ¡Mérida! ¿Qué es donde es? Bien ¡Mérida! 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 Bueno, estamos aquí en un nuevo videoblog estamos reservando el centro comercial para nosotros porque vamos a comprar un chip ¿Por qué nos vas a comprar un chip? ¡Un chip eso! ¡No! ¡Por seguridad! De mamá nuestra guardaespaldas y nuestra guía turística Ahora nos encontramos en el centro comercial Llanomol este está ubicado en Acariwa estado portuguesa y es considerado como el centro comercial más grande de los llanos venezolanos Este ofrece una amplia gama de servicios y es un punto de referencia importante en la zona para compras y entretenimiento entretenimiento vinimos aquí por una razón y es a comprar mi línea de internet o sea, tenía tres días ya en Venezuela y no tenía chip con el cual comunicarme al exterior este centro comercial queda también frente al terminal de pasajeros la mochila de Marius la mochila de Marius fue un regalo que le hizo una prima porque él deseaba una mochila con el tricolor de Venezuela y aprovechó para estrenarla en nuestro viaje a Mérida estamos por aquí en la zona de comida buscando que comer antes de irnos porque tomamos la decisión de irnos a Mérida en autobús vamos a ir a ver al terminal de pasajeros si hay algún bus directo a Mérida y si no, vamos a irnos hasta Varina y de Varinas hasta Mérida ese es nuestro único plan no hemos planificado absolutamente nada solamente que tenemos que llegar a Mérida a las heroínas y allá vemos eso es lo único que sabemos entonces vamos a almorzar bien y nos vamos le queda 14, le doy 12 así y 2 dólares en bolívares le tomemos, buen provecho gracias bueno, ya está Marius probando el arroz chino venezolano pedimos un arroz con tres contornos y es para tres personas no sabíamos que era tan grande pensamos que era un menú individual cada uno le gustó 10 dólares 1 dólares igual y uno de... el punto que impensó 6 dólares vamos a abrir para allá vamos a ver a las ocho y media para tienes que salir empezando a las nu Ž�Ka y uno de los grupos todas lección entra aquí apologize ésta es un hombre tipo dirige UCK pero pero otro hay un hombre hay un hombre vale no hay un hombre ¿Tienes cuánto año? 20 y un dólar en Bolívares A 35, ¿no? A 35 Sí A ver si tienes A ver si tienes 20 y un dólar en Bolívares para... Me estoy pagando Ahora, a América A Barinas Primero nos vamos a Barinas Y luego vamos a agarrar otro autobús hasta Merida Y a Caribe hasta Barinas nos están cobrando 8 dólares el pasaje Vamos a ver Y bueno, nos vamos a Merida a la aventura No sabemos dónde nos vamos a quedar Ni dónde nos va a dejar el autobús, nada Nos vamos de aventureros a ver que esta nos va A ver qué conocemos también por allí Aquí ya nos encontramos en el terminal de Barinas Esperando que nuestro autobús saliese a Merida Esperamos alrededor de una hora ¡Estoy extraído! Ahora vamos a Marinas, Merida Este recorrido es más o menos 4 horas y algo y son 15 dólares por persona Vamos a un autobús ¿Sin aire? ¿Sin aire? Bueno, tiene aire por las ventanas Pero tiene música que es lo importante Sí Bueno, tampoco se escucha tanto como el anterior Y vamos Aún no sabemos dónde nos vamos a quedar Aún no sabemos dónde nos vamos a quedar Preguntamos al de los autobuses, al chofer Y nos dijo que es temporada baja Y nos recomendó un hotel a 10 dólares la noche Entonces vamos a llegar y vamos a ver dónde pasamos la noche Es lo importante porque vamos a llegar un poco tarde Entonces no sabemos exactamente dónde nos vamos a quedar Llegamos y después vemos el sitio Mientras el sol se despedía en el horizonte Nuestras emociones viajaban por la carretera de Barinas rumbo a Merida Incertidumbre en el aire, pero las ganas de aventura nos llenaban de mucha emoción ¿Cómo va esta experiencia en el autobús? Muy bien Muy bien Con el culo plano Ya se ve mucho de noche con el culo plano Pero bueno Llegamos al terminal de Merida alrededor de las 11 de la noche Desde allí tomamos un taxi por 4 dólares a la plaza de las heroínas Y allí encontramos un hotel con las habitaciones a 10 dólares la noche La verdad, íbamos muy cansados y no me dio tiempo de grabar la habitación cuando llegamos Pero como pueden ver contamos con lo que es baño, closet, cama, un televisor, pantalla plana y ventanas con vista a plaza de las heroínas Dejamos nuestras cosas en la habitación y nos fuimos a dar una vuelta por los alrededores para ver que había abierto para cenar Encontramos estos perritos demasiado buenos Y la atención de la chica pues ni se diga espectacular Son los perritos salva patria Después de comer decidimos dar vuelta por los alrededores para ver que podíamos hacer Vimos el teleférico desde afuera Y al final nos metimos en un bar buenísimo en el que disfrutamos con unos desconocidos Razón tienen en decir que Mérida es la ciudad de la hospitalidad En nuestro próximo video les estaremos mostrando lo que hicimos en Mérida Una venezolana y un rumano con poco presupuesto, sin patrocinio y en buceta Ya sabes, like y suscríbete Subtitulado por Javier ¡Los perritos sótidos todos! ¡Los perritos por Javier, dos perritos se tocan con unos cabellos! ¡Los perritos son los perritos sin patrocinios! ¡Los perritos son los perritos! Marcan tu vida paparazzi en día material ¡Oro gorilas! ¡Guelgo en tu Mérida! ¡Cara en tu Mérida! ¡Los perritos son los perritos! ¡Los perritos son los perritos!